En la asignatura de tecnología de máquinas de tercero, lo que se pretende es que los alumnos empiecen a poner juntos todos esos conceptos que han ido aprendiendo en asignaturas previas, como son estructuras y materiales, y luego se ponen en práctica. Nuestros alumnos tienen que tener en cuenta, si nosotros queremos que nuestros componentes nos vivan muchos años y a lo mejor sean muy resistentes y muy caros, o si por otro lado preferimos que nuestros componentes tengan una vida inferior, pero que nos salgan más rentables, más económicos, es decir, tienen que empezar a pensar y a poner en práctica esos conocimientos que han adquirido. Al principio la asignatura es bastante teórica, pero luego se busca que los alumnos de manera práctica pongan esos conocimientos a funcionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!